El Espíritu Santo ¿Recuerdas a Sun Min Tsao? ¿Xao? Es el nombre de quien mataste en Min Tsun No es posible, tú... Mantén... Aquellos son los que amas cerca de ti No ¡Padre! ¡No! Debo mantenerme ocupada O si no voy a deprimirme Ryo, ¿a dónde vas? No irás a por ellos No lo hagas Mira lo que le hicieron al Sensei Hazuki Mataron a mi padre, delante de mí Me vengaré ¿Has visto a alguien trajeado? ¿De traje? Pues no, la verdad Fue un coche negro grande ¿Un coche negro? Me tienes preocupada No sigas con esto, Ryo No puedo creer que mi padre haya matado a alguien ¿Es una carta? Llegó poco después de la muerte del Sensei Hazuki Está en chino Si conociéramos a alguien que sepa chino Cuidado con aquellos que buscan el espejo Si necesitas ayuda, recurre al Maestro Chen Yuan Da Su Yuan Da Su ¿Recurre al Maestro Chen? Así que, la carta está relacionada con la muerte del Sensei ¿Maestro Chen? ¿Eres el joven que nos ha llamado? Sí, Ryo Hazuki Aquí dice, si necesitas ayuda, recurre al Maestro Chen ¿Ese tal Yuan Da Su ¿De qué conoce a mi padre? Su y tu padre trajeron de China Un espejo muy peculiar ¿Un espejo? ¿El que robó a ese hombre? ¿Ha sido robado? Sí, fue el que mató a mi padre Landi Una organización llamada Ji Youmen Tiene un líder con ese nombre ¿Qué significa? Dígame, ¿por qué mi padre? No sé si ayudará en algo o no Pero el Sensei y Hasuki fue a un anticuario a que le guardaran algo Me pidió que lo limpiara Y cuidara de él ¿Han robado solo un espejo? Pregunto si solo han robado un espejo Eh, sí, hecho de piedra con el dibujo de un dragón Entonces aún queda otro Creo que es el espejo del Fénix ¿El Fénix? Un ave que según las leyendas chinas protege a los seres humanos ¿Ese espejo está en mi casa? Quizás Encuéntralo Y entonces hablaremos ¡Y lo tengo! Se llama Espejo del Fénix En China El Fénix es el ave de la fortuna Es un espejo de piedra maravilloso Creo que este tipo de piedra preciosa Solo se encuentra en la región de Guili Conociendo la leyenda que tiene este espejo No dudo que esté relacionado Deberías tener cuidado Podría estar relacionado con la desafortunada muerte de tu padre Su aspecto es siniestro Si Landy lo consigue Nadie podrá detenerle Dejadlo ya Debería llevárselo al maestro Chen Parece que Landy pretende utilizar los dos espejos Si encuentra ese espejo ¡Dos espejos! ¡El maestro Landy estará contento! ¡Weezel! ¡Mazuki! ¡Pulsa ese botón! ¡Este! ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡Este me lo vais a pagar! ¿A dónde ha ido? Bueno, puede que ya se haya ido a Hong Kong ¿A Hong Kong? Encontraría a Hong Kong Encontraría a Landy Y luego Debo vengar la muerte de mi padre Tengo que ir a Hong Kong como sea Vienes a por tu billete de Hong Kong ¿Verdad? ¡Pues tú no vas a ninguna parte! ¿Trabajas para Landy? ¡Dime todo lo que sabes de Juan 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 Entonces conoces a Landy ¿Quién demonios es ese tío, eh? ¡Déjate de mentir! ¿Quién es el calvo? No tengo ni idea Pero creo que es de los Mad Angels ¿Los Mad Angels? ¿Dónde están? ¡No puedo decirlo! ¡Me matarían! Pretendes ir a Hong Kong ¿Verdad? Sí ¿Y sabes Que te juegas la vida? ¿Qué relación tienen los Mad Angels Y el Chiyu Men? No, no lo sé ¿Qué? Espera No sé si es del Chiyu Men Pero hay un pez gordo chino Que se irá de aquí pronto ¿Un pez gordo? Landy Sigue aquí ¿Cuándo es el Lonza? ¡No lo sé! ¡Te voy a romper el brazo! ¡Te juro que no lo sé! ¡Sólo lo sabe el jefe de los Mad Angels! ¿Quién es el jefe? ¡Es de Terry! ¿Terry? Tu padre no querría que desperdiciaras tu vida Así sin más Los Mad Angels van a por ti Cuidado La próxima no iremos solo a por ti ¿Qué? Iremos a por tu familia y tus amigos Los atraparemos ¡Basta! Y parece que Nosomi no ha vuelto a casa ¿Qué? Nosomi dijo que iba a verte La señora Aida no encuentra a Nosomi Diga ¿Quién es? Ven a vernos detrás del almacén 17 Río, no Es una trampa Nosomi Si no aparece ¿Puedes prestarme tu moto? Va a sufrir ¿Me notas? Claro No te atrevas a tocarla Gracias Me llevo a Nosomi Claro que puedes Pero... Eso tiene un precio ¿Qué? Tendrás que darle una paliza al hijo de Chen Haz que no pueda caminar ¿Wi-Shang? Mientras Chen siga activo No tendremos todo el control de la ruta de Hong Kong ¿Hay trato? De acuerdo Río, no Pero... Con una condición Me llevarás con Landy ¿Qué me dices? Sé que lo has traído aquí Vaya Este colegial Es mucho más de lo que parece Si me llevas con Landy Acepto el trato Río Por mí vale Pero solo después de acabar con Wui-Shang No lo olvides Gracias Gracias Por salvarme De esta se van a enterar ¿Nosomi? Río ¿Me lo prometes? Siento algo por ti Pero... Río No hagas ninguna estupidez Espero que esto... Te mantenga a salvo Por favor Solo un ratito Quédate conmigo Desearía Que el tiempo se detuviera Wui-Shang Wui-Shang Vengo a luchar Contigo ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Preparado? Wui-Shang Haz que pierdes ¿Cómo dices? Terry me llevará hasta Landy ¿Confías en un matón como él? ¿Qué? ¿Con esa patada? ¿A eso le llamas patada? Mataré dos pájaros de un... ¡Wui-Shang Mala jugada, Terry ¿Me las vas a pagar por esto? ¿Tanto me queréis? Dejad que os invite al infierno ¿Con quién te crees que estás tratando? Esto me lo llevo Aprende a luchar limpio ¡A tu izquierda! Vale ¿Dónde está Landy? ¿No te rindes, eh? ¡Dímelo! Ese calvo rarito Se lo ha llevado al barco ¿Qué? ¡Qué pena, eh! ¿Vas a ir tras él? No puedo rendirme Pero... ¿Cómo voy? Le pediré a mi padre que te ayude ¿En serio? Ahora mismo no sé dónde está Yuan Dasu En su lugar Te presentaré a alguien de mi confianza Li Shao Tao Uno de los maestros más ancianos de Hong Kong Ahí tienes la dirección Ten, es para ti Fukuhara Cuídate Y vuelve sano y salvo Ambos Nos vamos de Japón ¡Gracias! 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 Y así la historia comienza.